Bienvenidos a un nuevo video Amigos, el dia de hoy nos unimos a la moda Porque nosotros tambien vamos a reaccionar a Golemsito Games Amigos, ultimamente muchos youtubers estan reaccionando a este youtuber Golemsito Que hace unos videos bastante buenos Asi que amigos, yo lo vi, me acuerdo que lo vi pero hace años Osea lo vi hace como 2 años, 3 años cuando recien creé mi canal de Youtube Tenemos muchos sin verlo, vamos a ver que tal esta Te recuerdo que te suscribas a este canal porque vamos a los 610 mil suscriptores Amigos, osea no se cuanto tiempo nos hemos tardado, 2 meses, no se A ver Youtube, que le hiciste a mi canal, que le hiciste a mi c*** Suscribete, activa la campanita y deja tu gran like Y tambien informarte que hacemos directos de lunes a viernes a las 11 de la mañana Asi que ya dicho esto, vamos al video A ver amigos, ya estamos aqui en el canal de Golemsito Y miren amigos, osea estoy sorprendido la cantidad de visitas que tienen sus videos Osea ninguno baja de 3 millones eh, mis respetos para este compa Oye que eres el sujeto Ostia, en serio, cuantas visitas y cuantos videos Y bueno amigos de Golemsito Games, yo sabia que, osea en sus videos hace una, osea se modifica la voz Para que se escuche como que de ardillita o asi Ahora vamos a ver alguno de sus videos Yo nunca he visto alguno de sus videos asi completo Digo, hace demasiado fue que lo vi Miren, iba a poner el mas nuevo Pero, eh, aqui hay uno que dice Me da mucho coraje Y a mi me da mucha risa ese meme Que sale este wey de lentes y dice Que me da muchisimo coraje ver tanto dolor y tanto sufrimiento Ahí Golemsito, donde estabas Ostia Espera, esto esta bueno Pero, oye hijito mira lo que me das No, no, no Esto esta mejor Tu eres una basura Espera, espera, espera hijito Hijito Nos descubrieron A ver hijito, la curiosidad mato al gato Pero, el gato murio sabiendo Viola No te creo No, mi hijito una vez Porque me brinco, brinco A ver amigos A ver, a ver, a ver, a ver Osea Que pedo, que pedo No se si el edite sus videos O alguien se los edite Pero que putiza Es editar un video asi Se los dice alguien que hace video diario Y que edita, edite Osea, todos los dias estoy editando Pero este nivel de edicion Osea, es una chinga Es mucho Eso es verdad Que putean O capaz que estoy huevon Cierto Cierto Mira que puede Ojo No hijito, es que ser huevon Es un arte papá Creo Que si Mira, mira, es que si Es que si te lo digo Es por algo Hijito Hola Uy, uy, ojo, ojo Pero Que se armen los putazos Ojo A ver hijito Sigues tu Capaz que ya se fue Ahora lo que Carajo Si mira Y es que No, no Espera, espera Mira mi amor Mi amor Bonito Hermoso Cosi Me toca Si pendejo Osea vean Puso un meme Adentro de una granada Vean Bonito Hermoso Cosi Me toca Puso un meme Adentro de la granada Empezado Woody A ver hijito Yo Escuché un sniper Por acá Así que Y bueno mi gente Bella Estamos jugando En clasificatoria El manual del campeiro Para ser exactos En la región de Brasil Otra vez Claro que Ojito Y necesito Atravesar cosas Normalmente Brasil Está tranquila Tenía que ser El chavo Carajo ¿Por qué no me dejas Al menos A ver A ver Me voy rapid Mira, mira, mira Checate esta Wey No me lo puedo creer Ah no bueno What Que, que, que cosa Por confiarte del Ronaldete No me juegas Ah Ya vi por qué andaba en la ventana Si pendejo Mira, a ver si le apuntas Ya está Vecino estás Uy, carajo Espera Si que está Achis ¿Cómo habla? El vato ¿De dónde es, amigos? Escuché que dijo Decís Es argentino Amarillo para Alvin Alvin Reconoce la falta No dice nada Se tiró Tenemos una fuga Tenemos ¿Va a subir? No, espera, espera Es hijito Va ¿Cómo que no te moriste Hijo, cómo que no? Hostia Espera, que me va a hacer la Toma Ojito Ojito el anuncio Esta chingadera Yo no la quiero, ¿no? Llévate tus miserias Acá afuera hay un pesado Que está a media hora Jodiendo como El segundo Ojito Hostia, hostia, hostia Es un pelón Toma Que tiene suerte Y luego estoy yo Ya Carajo Disculpenme en mi ignorancia No sé La parte del mundo Está muy curado, amigos Estamos para allá Debe haber gente seguro A ver, hijito Es que si te lo digo Es por algo No te creo Pero Hostia Uy, esa pared Ojo El más rápido Del oeste Espera, espera A pared Ojo El sniper No me jodas No me Me dijito Te la vas a comer Ahí Cocinadito Oh, uff Tenemos zona Tenemos un danger Y si tenemos danger Hay gente Y si hay gente Mira No te lo creo Hostia Ese doble Ese sniper rápido Eh, güey Como que te mareo Ya estoy viejo, güey O sea Demasiados acercamientos Me vuelvo loco Es el viejo Jenkins ¿Es tú? ¿Es él? Uy, qué bonito Mi querido A ver Uy Hijito, usted Uy Uy Que pedo Mira, mira, mira Por la montaña Cheputean Chepu No te lo puedo No sea Hostia, hostia, hostia Pero En todo caso Mi querido ya la habrá carroñado Así que hijito Uy, la papa Oigan Está chida esa pared Toma Hace rato Tan que se joden Pero Mira, mira, mira Merejito Usted No, no, no Chiquito Ahí está Tu pendejada Y el otro De gratis No A ver, a ver, a ver Eh, juega insano No, juega insano Pues sí, güey No mames Olvídenlo Se cancela todo Chiquito, ¿te la comes? Sí, me recarga No me Hostia Una bala y queda uno Ya lo vi Espera, espera, espera A ver, hijito No, no, no A ver, mi amor Me hago el weapon Me hago el weapon Y Ya está Tiene que salir de ahí No me digas Que se va a eliminar No, no, no Hijito Vida loca Un poco de campero La gana o no la gana Lo dejó pelón Carajo No, no me salió Mira, no se muere Vale, vale, vale Sí, pendejo Toma No, no, no No me vio No, no No, no ¿Por qué baja tanto? Tengo el poto blindado A ver, a ver, a ver, a ver No, no, mira La gana o no la gana Ah, veremos Qué sucede Estoy un poco nervioso Ojo Ahí está El mío tiene sabor Uy, hijito Uy, hijito Cerrato, ¿eh? Quaker Quaker Va a tirar la granada Espera, espera, espera Sí, sí, sí Sí, pendejo A ver, mi niño ¡Nepa! Hostia No, 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 no ¿A dónde vas? ¿A dónde? Pero, ¿cuántas paredes tiene? Pero, sí, sí Mira, es que no se le acaba Pero ni Uy, pelón Uy, no, no, no Mi amor ¡Nepa! ¡Busha! Más que divertidos Sus videos Se me hacen Súper entretenidos Porque la edición Que les pone Impresionante Amigos O sea, a menudo héroe, tío Música 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 Música